Vigilanti es un psicópata, y es que a lo largo de la serie de Peacemaker, muy probablemente, el personaje que más ha resaltado es el de Edron Chase, alias Vigilanti, pero si tú quisieras tener un amigo igual a él, déjame decirte que no es una muy buena idea, puesto que es un psicópata, y como evidencia tenemos, que él dijo que los insultos de Peacemaker nunca le han afectado, ya que no tiene sentimientos, por lo mismo, no puede empatizar con nadie, y eso lo vimos en esta escena, donde no sabía cómo reaccionar o apoyar a Peacemaker, pero lo más peligroso de Vigilanti es su personalidad, ya que es alguien muy amable y encantador, y digo que es preocupante, porque así son la mayoría de psicópatas en la vida real, el ejemplo más claro de esto es Ted Bundy, así que cuéntame, ¿aún lo quisieras como amigo?